Te... 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 Como la marea del mar, que lame el viejo malecón Como Quijotes que van a los gigantes a atacar Vuelve a mí, regresa a mí ya Como vuelven los souvenirs Como el sonido de tu voz Al alba y sin prevenir Como el ave que regresa Que cada vez vuelve en abril Como una hoja al caer Cuando el otoño estalla aquí Vuelve a mí, regresa a mí ya Como vuelven los souvenirs Como el sonido de tu voz Al alba y sin prevenir Como esa lluvia al caer Un viento fuerte, un huracán Como un pequeño gorrión Que trina siempre su canción Vuelve a mí, regresa a mí ya Como vuelven los souvenirs Como el sonido de tu voz Al alba y sin prevenir Al alba y sin prevenir Vuelve a mí Vuelve a mí, regresa a mí ya Como regresa a mí, regresa a mí ya Regresa a mí, regresa a mí ya Como vuelven los souvenirs Como el sonido de tu voz Al alba y sin prevenir Vuelve a mí, regresa a mí ya Como vuelven los souvenirs Como el sonido de tu voz Al alba y sin prevenir Vuelve a mí, regresa a mí ya 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 Vuelve a mí, regresa a mí ya